Hola chicas, yo soy Katia, del canal Katia Destroyer. Hoy tengo invitada especial, pero antes de decirles quién es, recuerden seguir en Google más a Katia Destroyer, o sea yo. Bueno, sí, mi invitada especial se llama Michelle y es mi best friend forever de aquí. Hola, y yo soy Natalia. Y este es para el concurso de Destroyer Fans. Y es de un picnic con tu señoratis aquí. Ella me dio varios minutos, ella también hizo de Ashley y a Santiago, si lo conocen, el que sale en un nuevo arte. Y aquí están Mazapan y Mandy, están estas dos niñas. Sí que no se ve bien, perdón, pero es que estamos afuera y estamos comiendo. Y bueno, vamos a comenzar. Como que ya me dio hambre, ¿no? Mazapan. Sí o sí. Hay que tomar agua. Ah, sí. Yo voy por una. Dame una. Uy no, vamos a abrirla. ¿Y qué sigue? Pues, la comida. Bueno, pero primero hay que tomar esta agua, ¿no? Sí, porque tenemos mucha sed. Sí, muy rico. ¿Te imaginas que viniera un tigre? Sí. Es como un gato, pero es más... ¿Cómo de qué tamaño? Yo para el cito sería un tigre. Tranquila. No lo sé, a mí me convirtan los tigres. Pues a mí igual, pero... A mí igual, pero yo no me voy a desmayar. Bueno. ¿Viste este aeropuerto que mamá tuvo que correr? Sí. Era blanco y tenía puntos. Era como manchas. Naranjas. Sí. Como de ese tono. Ya podemos meter la comida. Esta es tuya, mi papá. Gracias. No, la revés y yo tome más. Gracias. Tú tómate más. Acción. Para. Acción. Ten más. Ten, Sofí. Gracias. Papillas. Au. 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 Ay. Hay que abrir las papillas. Sí. Qué rico. Pero... Sí. Hay que abrir las mamilas. Sí. No va. ¿Cómo? ¿Cuánto tardaremos en comer nuestra papilla? Como... Un minuto. Sí. Ahora vamos a tomar agua, ¿no? ¿Más? Sofí. Sí. Yo tengo sed. Yo un poco. Toma poca, entonces. Sí. Yo me voy a ir a jugar. No, 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 no. Ay, qué rico. Sí. Ahora... Le damos las cosas al cesto y vamos a jugar. Sí. Y papilla está abierta. Ahora vamos a bailar, ¿no? ¿Más? ¿De fin? Sí. Voy por el teléfono. ¿Vale? ¿Vas a ver? ¿Your lips are moving? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Your lips are moving? ¿Your lips are moving? La, 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 la. ¿Lips are moving? Como Hall and Shake, así como sea. Pero sin la música porque no la tenemos. Sí. Ah. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Tráeme. ¿De la otra vez te acuerdas más? Sí. Ah, ah. Ah, 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 ah. Ponte sobre mí, ya sabes. Ah, 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 ah. Te toca bajar. Te toca bajar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.